Bueno, tres y cuarto y como todos los miércoles tenemos nutriciones. Bienvenida Romy, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Hola Romy, buenas tardes. Matrícula 7722, siempre lo recordamos. Sí. ¿Y de qué se habla hoy? Vamos a hablar de un término con el que me crucé hace muy poco en un congreso, que habla de un cambio de paradigma y se trata del pro-aging. Pro-aging. ¿A qué le suena? Pro-aging. Una categoría de windsurf. Age es edad. Sí, es verdad. No. Sí. Soy campeón en pro-aging, sub-23. Paren, age es edad. Sí, es verdad. Bien, muy bien. Pro-aging sería como lo contrario al anti-aging, ¿no? Como acompañar desde la ciencia todos los procesos de envejecimiento. Y no hablamos solamente de estética, sino de salud, ¿no? Ah, porque el anti-age es como que busca frenar el envejecimiento. Retrasar el envejecimiento. Cosa que es imposible. Claro, en contra de la naturaleza, no. Bueno, el pro-aging es algo que busca desde la ciencia potenciar y mejorar un poco lo que es la salud física, la salud psicológica y, ¿por qué no? La estética también y acompañar a la naturaleza. Porque durante un montón de tiempo vinimos intentando en lentecero frenar algo que es imposible, ¿no? Claro. Ya está súper demostrado que no podemos ir en contra de la naturaleza. La naturaleza, uno, hombre cero. Es así, claramente. Hemos hecho desastres por querer pertenecer o encajar en un modelo que es inalcanzable de alguna manera, porque no tiene que ver con acompañar estos procesos naturales. Desde la ciencia, entonces, se pueden hacer algunas cosas, como por ejemplo, empezar a mejorar la alimentación, ¿no? Venimos hablando que comer más sano no tiene que ver solamente con vivir a verdura o matarte de hambre o querer tener un peso que quizás es imposible para vos porque no tiene que ver con tu contextura y demás, pero sí podemos hacer algunos pequeños cambios, ¿no? Tiene que ver también con esta actitud que nosotros tenemos. Hay muchos estudios que hablan de cómo cambiar nuestra mentalidad y nuestra actitud va a hacer que nuestra biología nos acompañe, ¿no? Ajá, por ejemplo, ¿qué cambios? Por ejemplo, incorporar grasas buenas. ¿Cuáles son las grasas buenas? ¿Cuáles? Los frutos secos. Bien, frutos secos. ¿La palta? La palta. Sí. Las aceitunas. Bien. El aceite de oliva. Ajá, bien. Son grasas que le hacen bien a la salud cardiovascular y que también previenen los radicales libres, que es el estrés oxidativo, todo lo que hace que el envejecimiento celular sea prematuro, ¿no? Vaya más rápido. Nosotros lo que podemos hacer es enlentecer un poco. Otra cosa, por ejemplo, consumir más alimentos antioxidantes, que eso lo venimos charlando bastante. Uno dice, bueno, antioxidantes, qué difícil, ¿no? ¿Cuáles serán? La zanahoria es uno. Mirá, arándanos. Los arándanos. Bien. Las uvas, por el resveratrol, se llaman. Tienen nombres raros, que si ustedes los buscan los van a encontrar, pero son todas sustancias que son compuestos activos que van a mejorar nuestra salud celular, digamos. Correcto. Previniendo el envejecimiento. El brócoli, el tomate, el té verde, el cacao, el morrón, los frutos secos, son todos alimentos que nos van a ayudar en esta situación. Bien, o sea que lo que podemos hacer claramente es no ganarle al paso del tiempo. No intentar ganarle. Pero cuidarnos para, de alguna manera, llegar mejor a cada etapa. Hay otras cosas también que podemos hacer. Te las cuento en un rato. Dale, perfecto. Y también abrimos nuestra línea 11-3700-100. Está el consultorio abierto y hablamos de nutrición. Hola. Con respecto a lo que están hablando ahora, el consumir el aceite de coco, que a veces uno le pone en el café o en el agua del mate, está bueno. Y el aceite de sésamo, ¿en qué se puede utilizar? Aceite de coco y aceite de sésamo, Romy. Sí, el de sésamo es recontra saludable. Bien. Lo podés utilizar en ensaladas, lo podés usar. Siempre el aceite es mejor en crudo. O sea, lo usamos para cocinar, pero para obtener esos beneficios antioxidantes está bueno que esté en crudo. No calentarlo, no cocinarlo. Claro, agregarle un chorrito al final a la comida. ¿Sí? Te haces un ensaladas, una pastas. ¿Sabés a qué le queda muy bien el aceite de sésamo? Al wok de vegetales. Con arroz blanco le queda muy bien un chorrito de aceite de sésamo. Es fuerte, ¿eh? Es rico. Es invasivo. Sí, con respecto a los aceites está bueno intercambiarlos porque todos tienen beneficios diferentes. Entonces, usar a veces el de maíz, a veces el de oliva, a veces el de sésamo, el que más te guste. Y el de coco mencionó ella. Al de coco no es un aceite que esté bueno porque es como la excepción a la regla. Tiene un tipo de grasa que no está buena, que son las grasas saturadas, que en general están en los alimentos de origen animal. Pero bueno, esto es una excepción, ¿no? Para, para, para. Para, 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 para. Sí. ¿Vos me estás diciendo que el aceite de coco no hay que entrarle fuerte porque no está bueno? No. Está de moda. Sé que hay muchos challenge y cosas que te dicen que tenés que consumirlo de 80 mil maneras diferentes para obtener milagrosos beneficios. Sí, casi que te haces super, mamá. Pero no, la verdad es que aportan ácidos grasos saturados, aumentan el colesterol, aumentan los triglicéridos, baja el colesterol bueno, aumenta el malo. O sea, no está bueno. En exceso, por supuesto, lo que se propone ahora es dejar todos los demás aceites y consumir el de coco. No, no hagan eso. Bien. Si lo usás un poquito porque te gusta y demás, no hay problema. Pero si tenés que elegir aceites, el de coco déjalo para el último. Sí, yo lo dejaría para, para el final, tal cual. Sí, tiene un tipo de grasa que, a ver, obtenés energía más rápido, sí, un ácido graso de cadena media que lo absorbés como mucho más rápido y obtenés energía, pero tiene esa contraindicación que aumenta el colesterol. Tiene esas cosas que no son tanto beneficio, digamos. Exacto, sí. Habías dicho algunos tips más que nos ibas a dar. Sí, es importante con el tema que hablábamos antes del pro-aging, ¿no? De acompañar la naturaleza y potenciar la salud de cada uno, además de la alimentación, acordarse de hidratarse, descansar bien. Bien. Otros temas que vamos a ir desarrollando, el manejo del estrés. Eso es el tema. Ah, eso sí. Bueno, eso es algo que... Estamos todos muy estresados. Sí, sobre todo vos, Santiago. Hoy te vi. Sí, hoy te vi. Vi unas escenas tremendas. Sí, no puede, María. No puede más. No puede más. Es que vivir acá en este país te estresa. En principio. A todos, a todos. Sí, es verdad. Bueno, la incertidumbre, los cambios, las crisis hacen que nos estresemos. Eso repercute en la forma en la que dormimos, empezamos a comer más, no nos movemos. Todas esas cosas van haciendo que, bueno, que nuestra salud se vaya deteriorando con el paso del tiempo. No puede menos. No puede más. Gracias.